Chicos, ¿se animan dos palabritas? ¿Se animan? Bueno chicos, primero que nada, sensaciones de este partido impresionante que viene con una despedida de un grande Sí, contento, contento Contento por ver a Di María y bueno, aparte de la selección Lástima que no está Messi ¿De qué parte son? No, nosotros somos de acá De Caseros De Caseros Esto se vive muy poco, ¿no? Sí, la verdad que sí De alguna oportunidad que nos dieron las entradas y entonces venimos a ver ¿Ustedes son de acá de River? ¿Algún club en el particular? Sí, somos todos de River, sí Ahora, no está Messi, pero tiene una gran selección, nuevos nombres, ¿la han visto? Sí, Julián Julián, bueno, Di María se nos va, pero bueno, hay que despedirlo bien Le han dado la número 11 a Lo Celso y la número 10 a Di Bala Bien, cualquiera, cualquiera que esté, hay que apoyar Hay que apoyar a la selección Bueno, muchas gracias chicos Hola Hasta luego Eh... Vení, Bruno, ¿ah, sí? Mándame, mandame, mandame Lámate un par